Duerme Duerme Y quédate Junto a mí Sabes Que puedo Hacerte Feliz ¿A dónde vas amor? Amor, tan de mañana ¿A dónde vas amor? Amor, vuelve otra vez ¿A dónde vas amor? Amor, tan de mañana Vuelve ¿A dónde vas amor? Amor, tan de mañana ¿A dónde vas amor? Amor, vuelve otra vez ¿A dónde vas amor? Amor, tan de mañana Vuelve 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 No seas así de fiel Duerme, voy a portarme muy bien ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor, vuelvo otra vez? ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor, vuelvo otra vez? ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? Vuelve, vuelve ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor, vuelvo otra vez? ¿A dónde vas amor, amor, tan de mañana? Vuelve ¿A dónde vas amor, amor? ¿Tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor? Vuelve otra vez ¿A dónde vas amor, amor? ¿Tan de mañana? Vuelve Vuelve ¿A dónde vas amor, amor? ¿Tan de mañana? ¿A dónde vas amor, amor? Vuelve otra vez ¿A dónde vas amor, amor? ¿Tan de mañana? Vuelve ¿A dónde va su amor, amor? ¿Dónde mañana? ¿A dónde va su amor, amor? ¿Vuelve otra vez? ¿A dónde va su amor, amor? ¿Dónde mañana? Vuelve, vuelve